La centralidad del altar Queridos amigos, vamos a hablar hoy de la centralidad del altar dentro de la liturgia y dentro del templo católico, dentro de nuestras iglesias. El altar nos simboliza a Cristo y nos recuerda, en primer lugar, la última cena. Esa última cena en la que Jesucristo, en intimidad con sus apóstoles, con aquellos doce que él había escogido, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Ese es el primer significado y lo primero que simboliza y nos quiere recordar el altar dentro de nuestras iglesias. El altar es el centro, lo más importante de las iglesias, porque representa a Cristo. Cristo que es, a la misma vez, sacerdote, víctima y altar, donde él mismo se ofrece. Y que es un recuerdo del corazón de Cristo, que es el altar, el altar en el cielo, en la presencia del Padre. Por eso, dentro de la iglesia católica, siempre rodeamos al altar de una gran reverencia y de una gran dignidad. El sacerdote y también todo fiel católico, cada vez que pasamos por delante del altar, debemos de inclinarnos, hacer una reverencia profunda delante del altar símbolo de Cristo. De la misma manera, el sacerdote, cuando comienza la Eucaristía y al acabar también la celebración de la Santa Misa, besa el altar, queriendo significar el beso que se da a Cristo, al Maestro, al Salvador. De la misma manera, el altar también, en algunas celebraciones más importantes, y cuando queremos solemnizar la celebración eucarística, el sacerdote inciensa el altar, porque el altar, como hemos dicho, nos simboliza y nos representa a Cristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Ese es Jesucristo vivo, Jesucristo que se hace presente en el altar, el altar, el centro de todo templo católico, de todo templo cristiano, de todas las iglesias. Por eso, el altar debe estar hecho de un material digno, o bien una piedra, o bien una tabla de madera que nos recuerda la última cena de Cristo con sus apóstoles. Gracias, York, y que se ocurre en el altar. Gracias.